Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis mis super queridísimos cantantes? Mis super poderosísimos cantantes, mis super galácticos cantantes. Espero que estéis muy bien. Este vídeo es muy importante para algunos o muchos de vosotros que no sabéis cómo posicionar vuestro molde vocal, que no sabéis dónde poner la lengua, que no sabéis cómo subir para arriba vuestra posición. Este vídeo es muy importante. De hecho, lo hemos hecho, lo he hecho con varios alumnos míos y les ha ido espectacular y es algo tan sencillo. Mira, fíjate, lo tengo aquí apuntado en el WhatsApp que le he escrito a mi alumno porque yo con los alumnos lo que hago es cada cosa buena que hacemos, lo apuntamos en su WhatsApp personal individual, al igual como estoy haciendo con los alumnos que estáis inscritos en el curso virtual Canta con tus emociones y en la Masterclass de este 27 de enero de 4 de la tarde a 9 de la noche, hora española. Así que, bueno, en la Masterclass está ya prácticamente a tope, así que si quieres entrar, no lo dejes correr mucho, ¿ok? Entonces, mira, fíjate, fíjate, voy a leerlo textualmente lo que hemos puesto. Ponte un lápiz horizontal en tu boca y busca el hueco y posiciona tu lengua bien ya de una vez con la E y tu lápiz de tu boca. Además, bajas automáticamente tu laringe y direccionas tu voz hacia arriba a tus resonadores en tus resonadores. El lápiz, me dice el alumno, el lápiz me ayuda a mantener la posición, tener la lengua atrás y tener el hueco de mi voz, mi molde vocal. Voy a practicar todas mis canciones con el lápiz en la boca y así estoy sintiendo que encuentro mi posición ideal. Entonces, intentar siempre llevar la voz exactamente y esto me obliga a llevar siempre la voz arriba a mis resonadores frontales mientras posicione muy bien la lengua, porque al tirar la lengua en la posición para no tocar el lápiz, ¿qué sucede? Bajar la laringe y haces todo el hueco. Es que es automático, es fácil, es súper sencillo. Así que vamos a hacer este ejercicio. Ya te lo digo, es E aquí y vocalizar simplemente. Vamos a hacer con la E. Suave, no ha quedado nada todavía. Ok. Vamos a probar un tono que esté bien para todos, que es desde sol. Ok. Desde sol. Está muy bien. A ver. One moment, please. Ok. Ok. Este es la primera vocalización de hoy. Ya veis, ya veis. Hoy, el día 83, cantando todos los días de sol a sol natural. Directamente. Podría hacer yo mi novena de poder. Para que veáis que ayer, por ejemplo, tuve unas flimitas, unas flimitas. Ya no he comido lo mismo, ¿veis? Tengo que hacer un vídeo de eso. Ya lo que comí, una cosa diferente a lo que tengo habitual. Tengo que hacer un vídeo exactamente de... Y me interesaría mucho que me dijerais vosotros también qué alimentos os van bien o no os van bien. Ok. Haré un vídeo luego para que sepáis esto. Porque cambié mi hábito de comer todas las mañanas y de repente tuve unas flemas que se me quedaron ahí. Oye, y hasta que no comía el mediodía y acabando un ratito no se me fueron. Se me quedaron ahí. Pero hoy ya no están. Ya no están. Simplemente era una cosita que comí que se ve que la mucosa no está acostumbrada a eso, la mucosa. Y me hizo unas flemitas. Y ya está, simplemente eso. Pero bueno, oye, hoy 84 días cantando todos los días. Así que venga, vamos a ir a la vocalización de hoy. Muy suave, ¿ok? Muy suave. Hueco. Vamos a empezar desde do grave. Pero con esto. Ajá. ¿Qué será? ¡Pruébalo! Pruébalo, ¿ok? Para tu hueco, ¿ok? Te pones... ¿Y qué pasa? Que te obliga a tirar la lengua para atrás. Que es la posición idónea para cantar, para agachar a la ringe, para tener hueco, ¿ok? Y vocaliza con esto y procura que sube arriba con la E. Y vocaliza con esto y procura que sube arriba con la E. Hueco. Hueco y chimbre. La lengua para atrás. Cuando te pones, ¿sí, co...?, ¡oh! No lo digo, jeje, una vez. Vale, cuidado que hay que limpiarlo un poquito. A mí, si te das cuenta, te caerán un poquito las babicas, un poquito, es totalmente normal. Muy bien, hemos hecho hasta el mi, vamos a hacer hasta el mi, ok, porque es la nota mi, es la nota de mechos y de barítonos, donde ya os cuesta un poquito, ya tenéis que empezar a cubrir, ok, vosotros y vosotras. Para los tenores, algunos tenores también podéis cubrir si queréis el mi, no es necesario. Vamos a hacer, y bajamos, mira, espérate. Empezamos otra vez de abajo, ok, os parece, fijaos, fijaos, fijaos. Ya sabéis que no se canta ni con la garganta, ni con los pulmones, ni con los diafragmas. Se canta con nuestros abdominales, haciendo la presión correcta, exacta, para que nuestra columna de aire vaya a los resonadores de frontales, haciendo totalmente este giro. Para que haga bien este giro tenemos que tener abierto nuestro molde vocal, ok, para dar bien altito así, para arriba, para que gire. Y la lengua, tirarla para atrás un poco y que haga esta forma así, automáticamente le dan el trampolín para que suba. Da un hueco y da el trampolín. Y cuando haces todo el giro aquí, ya, timbras en tus resonadores frontales. Entonces lo tienes todo, lo tienes todo. Y piensa una cosa, timbra, siempre tu timbre. Y da la presión correcta y adecuada a tu timbre. Incluso puedes pensar que tienes tus cuerdas vocales aquí, pronuncia aquí, ok. Ok, volvemos desde Do, de Do a Mi, ok. Al ponernos nuestro lápiz dentro, tenemos la boca un poquito más abierta, que muchos de vosotros también cantáis con la boca demasiado encerrada, y automáticamente al poner el lápiz dentro, ¿qué pasa? Póntelo y quítalo y créate como tenéis la boca, mira. Tengo mi lengua para atrás. Tengo así, como la cobra, que se discase así la cobra para avanzar, como la cobra para atrás, que se prepara, se prepara y lanzas, pam. Ok, la lengua como la cobra y lanzas el sonido arriba, ¿ok? Otra vez, venga, con la E. Ahora vemos que abrimos los resonadores de la oreja, desconfesión de la oreja, ok. Eh... Ehh. Ehh. Ehhhh. Ehhh. Ehh. Añaga. Ehhh. Ehhh. Cada uno de vosotros tendrá un mejor timbre en una altura o en otra. Yo, por ejemplo, en el do grave no timbro tanto. Yo estoy timbrado a partir de ahora que estamos dando un fa. A partir del fa, a mí ya me timbra un poquito más la voz. Más grave, no. Para otros de vosotros que tengan la voz más grave que yo, lógicamente os timbrará a partir del do. Incluso podéis bajar más. Y viceversa, vosotros y vosotras que tengan la voz más aguda que yo, os timbrará a la voz a partir del la o del si. Por ejemplo, yo con mis tonos y con mis sopranos, que sois más agudos y agudas, empezamos a vocalizar desde la quinta de poder, desde vuestro si. Yo, en cambio, empezo desde mi quinta de poder, que es mi sol. Y, en cambio, con otros barítonos, podéis empezar con vuestra quinta de poder, sol así, sol fa mi, desde mi, mi fa sol. Mi fa sol así, la sol fa mi. Entonces, a mí ahora ya me está empezando a timbrar un poquito, pero antes no tanto. Eso también tenéis que pensarlo. No empecéis así, y dices, ay, que no me timbra eso. Tened paciencia. Y buscar qué zona, qué ámbito de esta vocalización es donde vosotros y vosotras timbráis mejor. ¿Ok? Seguimos desde el fa. La vengua, buen plazo y sonora, hueco y timbrar. E, ok. E, pronuncia la E. E, pronuncia la E. Cuálco, hueco. Bajamos. Me cae la ropa. Disculpadme. Tienes que tocar un poquito. Eeeh. 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 Mima posición. Ya lo veis, mis queridísimos cantantes. Esto puede ser un antes y un después para muchos de vosotros. Muchos de vosotros que no encontráis el hueco, que no estáis cómodos, que ponéis la lengua en mil sitios, en mil posiciones, delante, atrás, arriba... ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Se habla así, ¿verdad? Pues cuando cantes, mira la lengua, la lengua está moviéndose. Cuando cantes, tienes que hacerlo sencillo. Y la lengua... Posición. Posición. Es igual como cuando vas a comer comida. Dale un mordisco a un bocadillo. Dale un mordisco a un bocadillo. Posición. Ay, que se me mueve la cariesito. Bueno, no es una cariesita arreglada, eh. Voy a poner la otra parte. Ay, que la otra parte me falta lo de arriba. Como si le dijese un mordisco. Un mordisco a mi ratón. Aaaa. ¿Cómo muerdes? Aaaa. ¿Cómo muerdes? Aaaa. 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 Hago tú. Aaaa. A, a boca. Aaaa. 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 Hazlo. Aaaa. Aaaa. Tan sencillo como eso. Para afianzar esto cuando cantes. Aja. Por eso estoy haciendo la vocalización. Espero ayudarte muchísimo mi queridísimo cantante. Porque es lo que más satisfacción me da. Me da una grandísima satisfacción cuando estoy con mis alumnos y veo que mejoráis. Veo que estáis felices, que estáis contentos. Entonces eso a mí es lo que más me llena. Es lo que más me llena como persona. Porque a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran ayudado tanto como yo quiero ayudarlos a vosotros de todo corazón. Porque sé que muchos de vosotros lo necesitáis. Sé que otros de vosotros ya cantáis muy bien, espectacularmente bien, pero no lo sabéis todavía. No lo sabéis todavía lo bien que cantáis. Muchos de vosotros, quedáis conmigo, hacemos las clases individuales también. Por cierto, me quedan uno o dos sitios si queréis clases individuales conmigo. Ayer me lo dijo una compañera vuestra que quería una clase de individuales. Le he mandado la propuesta y me ha dicho que me contestará en unos días. Bueno, le guardo su sitio, pero tengo otro sitio si lo deseas para ti. ¿Por qué? Porque es que lo tengo todo súper lleno. Todo súper lleno. Entonces, dos sitios. Uno para nuestra compañera que lo está mirando y otro para ti si lo deseas. Si deseas evolucionar rápidamente en tu canto. Tener claridad. Tener mucha claridad. Lo primero, confí en ti. Soy Néstor Martorey Pérez y el gran tenoré y yo te ayudaré. Ya ves, como siempre, primero te lo demostraré. Estás un paso más cerca, queridísimo cantante, de cumplir tu sueño. Un paso más cerca de cumplir tu sueño. Ya sabes, tú tienes el poder. Tienes el poder. Es tu decisión. Sobre todo, quiérete, quiérete. Habla con tu voz. Quiere tu voz. Quiérete a ti y quiérete a los demás. Quiérete a ti y quiérete a los demás. ¡Cree en ti! Bueno, me llamo Néstor Martorey Pérez y el gran tenoré. Y yo te ayudaré, pero ya ves, siempre te lo demostraré. Envíame cualquier comentario, lo que necesites. Estoy aquí para ayudarte. Te os quedo muchísimo, te quedo muchísimo y que pases un día espectacular. Voy a hacer un vídeo. El siguiente vídeo será para ver los alimentos. Los alimentos, os diré bajo mi experiencia, los alimentos que a mí me dan algunas flemas, que me molestan, que me dieron flemas ayer, pero hoy ya no tengo flemas. Ha sido algo puntual. Oye, que en 84 días que un... Es que también, justamente ayer estuve desde las 9 de la mañana y empezando las clases. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿Cómo todos los días? Os quiero muchísimo y que me hacéis un día espectacular. Chau, chau, chau. ¡Gracias!